Hola, soy Gabriel Velasco y aspiro al Senado por el Centro Democrático. Estamos planteando nuestra propuesta en cinco ejes temáticos principales. El primero es defender a la empresa y a sus colaboradores. El segundo es recuperar el liderazgo del Valle del Cauca. El tercero es cuidarle el bolsillo a la gente. El cuarto es recuperar la economía. Y el quinto es la familia y la educación como eje fundamental para la transformación de una sociedad.